Sí, saludos, buenos días. La Unión Eléctrica ha informado que en la noche de este viernes 17 de septiembre a las 10 y 50 de la noche ocurrió una falla en la línea de 220.000 voltios que enlaza a las ciudades de Nuevitas y Holguín. El problema provocó una afectación total del servicio de electricidad en la región oriental del país. Para conocer detalles del porqué de esta avería, de este fallo y la situación actual del sistema eléctrico en las provincias orientales, estamos acá en el despacho nacional de carga. Junto a nosotros el ingeniero Jorge Armando Cepero Hernández, director general de la Unión Eléctrica. Director, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Cuál es la situación actual en estos momentos? Sí, buenos días, Bernardo. Bueno, tal como usted dijo, anoche, en el horario de las 10 y 50 de la noche, hubo una avería en la línea de Nuevitas-Holguín, línea de transmisión a 220.000 voltios. Se partió un conductor y eso provocó oscilaciones en los parámetros de las redes, una oscilación en la frecuencia y voltaje y trajo consigo la salida de los bloques de generación de felto. Los dos bloques estaban en línea. La planta completa de Renté, Antonio y los motores de Moa. Dejó sin servicio la provincia de Granma, Santiago de Cuba, Holguín y Guantánamo. Y también parte de las cargas del arresto de las provincias del país. Ya bueno, estamos concluyendo también la provincia de Guantánamo. Se han restablecido un nivel de carga y seguimos trabajando hasta llegar a completar el 100% de la carga que se afectó. Acá en el Depacho Nacional de Cargas nos explicaban que en los territorios, en el horario ya de la madrugada, de la medianoche, se han aplicado diversas acciones de emergencia con los grupos de generación distribuida, los emplazamientos de diésel y fuel para asegurar servicios vitales a los territorios que han sido afectados parcial o totalmente. ¿Es así? Sí. Sí, con la generación distribuida lo primero que se hace es que se ponen servicios de esta generación y esto permite entonces ir tomando carga y a la vez sincronizar los bloques de generación térmica. Acá en el Depacho Nacional de Cargas está el Ministro de Energía y Minas, Iván Arrón de Cruz y toda la dirección de la Unión Eléctrica, especialistas, expertos, siguiendo minuto a minuto esta situación que se ha presentado en la línea de 220.000 voltios que enlaza a Nuevitas con Holguín. Armando, nos comentaba el propio Ministro que esta recuperación de esta región del país va a ocurrir durante todo este sábado. Sí, esta es una varía, hubo una caída completa del sistema en la parte oriental y lleva ahora ir incorporando los bloques térmicos de generación. Ya en este momento está sincronizado al sistema el bloque 2 de la termoeléctrica de Feltro. Hubo una varía en el bloque 1 que se está trabajando en ella y debe entrar en el día de hoy también el bloque 1 de Feltro y irán entrando los bloques de la termoeléctrica de Renté. Ya damos paso para sincronizar dos de estos bloques y quedarán restablecidos el resto también en el horario de la mañana y el día de hoy. Es una varía en la línea de 220.000 voltios que impacta, que incide en el sistema, en su estructura de manera integral. Me comentaba que se están investigando las causas que provocaron esta afectación. Sí, desde el mismo momento que ocurrió la varía se creó una comisión, ya los trabajadores están trabajando allí en la varía en la solución y en la investigación de las causas que provocaron la rotura del conductor. En la información en desarrollo, la información al instante desde el Despacho Nacional de Carga de la Unión Eléctrica, hay territorios que fueron afectados de forma total con esta falla, con este defecto, que ya en este minuto, al amanecer de este sábado, disponen del servicio de energía eléctrica. Y de forma progresiva, como nos ha explicado el ministro de Energía y Minas, Libán, Arronte Cruz, los territorios irán incorporando cargas y de forma progresiva recibirán el servicio en el transcurso de este sábado. Ahora la señal regresa a nuestros estudios. Muchísimas gracias.